Así empezamos a escribir la nueva historia, salimos a la calle armados de música, sueños, cacerolas, llenos de amor, furia, sufrimiento y dolor, así nos tocó, ya no tenemos opción, la única salida que tomamos fue la unión, al ver que la muerte se transmite por la televisión, esto es una ciencia ficción, Latinoamérica y el mundo despertó. Wake up, y todos los pueblos unidos, wake up, indígenas y capesinos, wake up, mujeres grandes y niños, la madre tierra grita, wake up, por la vida mi hermana, wake up, por la protección del agua, wake up, por la familia mi frada, el pueblo grita wake up. Chile despertó, Francia los acorraló, Argentina eligió, Kurdistan se defendió, Palestina y Chiapas, el pueblo no se rindió, Haití no cayó, Bolivia se organizó y aquí en Colombia la minga, nos defendió.